Nos vamos con esto para ustedes, caballo de patas blancas con herradura de acero, los reyes de Sinaloa. ¡Contigo! Caballo de patas blancas con herradura de acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga en un cero Y vas a llevar enancas A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Yo sé que me ando buscando con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo por conocer su manada Pa' verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Para ustedes los reyes de Sinaloa ¡Contigo!